Hola, bienvenidos a otro vídeo más de la serie Psicología para sentirse bien. Soy Orlando y hoy hablaremos del sufrimiento y las causas del mismo. Si te gustan los temas que traemos para ti, puedes suscribirte en el botón de aquí abajo y tocar la campana para que recibas las notificaciones cuando haya nuevo contenido. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar o algo que aportar, puedes escribirlo en el área de los comentarios aquí abajo. Así que ya comenzamos. El sufrimiento, según la RAE, se define como un padecimiento, dolor o una pena. Es un tipo de dolor subjetivo psicológico que, aunque podría ser por causas físicas, se sufre una herida que en realidad no se ve. Y lo más difícil es que la persona en sufrimiento pase este dolor muchas veces solo. Esto debido a que las dimensiones del dolor que padece cierta persona son, como dijimos, subjetivas. O sea, que se basa en los sentimientos de la persona que padece y los demás pues no sabemos. Podemos haber pasado por el mismo problema de la persona doliente, pero no todos sentimos con la misma intensidad. Un ejemplo concreto de este punto es el dolor físico. Un niño al ponérsele una vacuna llora de dolor por la inyección. No se supone que un adulto llore al administrársele una vacuna porque el adulto tiene más tolerancia al dolor. Así hay gente que tiene más tolerancia a los diferentes problemas y situaciones que producen sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Mencionaremos brevemente dos de las causas principales. Causa número uno. William Glaser, un psiquiatra norteamericano, propuso una teoría bien interesante. Él la llamó la teoría de la elección. En esta teoría él propuso una serie de axiomas. Diez para ser exactos. En esos diez axiomas se destacan dos. El primer axioma dice La única conducta que yo puedo controlar es la mía propia. Y el segundo axioma dice A las demás personas lo único que yo le puedo dar es información. No puedo controlarla. Glaser establecía en su teoría que mucha gente ignoraba estos dos axiomas. O sea, mi conducta es la única que puedo controlar y no puedo controlar la conducta de los demás. Y a los demás lo único que puedo darles es información. Y esa era la causa principal del sufrimiento, el control. El tratar de controlar a las personas y lo que pasa a nuestro alrededor es la causa principal del sufrimiento para Glaser. Y si lo pensamos, tiene lógica. Sufrimos cuando tenemos pérdida significativa, cuando perdemos la pareja, porque queremos que se quede. O sea, queremos controlar la libertad de esa persona. Queremos estar en control. Y lo cierto es que lo único que yo puedo controlar es mi conducta. Sufrimos cuando las cosas no nos salen como queremos. Otra vez, el control. La segunda causa del sufrimiento es el lenguaje o cómo nos hablamos a nosotros mismos. Según Stephen Hayes, un psicólogo clínico estadounidense, a nosotros se nos ha enseñado por años que la felicidad es ausencia de sufrimiento. Que si sufrimos, entonces no somos felices. Y este argumento nos lo repetimos a nosotros mismos una y otra vez. Y más cuando tenemos problemas y situaciones difíciles. Lo que hace que sintamos la desdicha y la desesperanza que acompaña esos momentos de tensión emocional. Lo cual produce sufrimiento. Nos hemos programado con nuestra propia habla privada para sufrir si las cosas no nos salen como deseamos. Porque pensamos que si sufrimos, no somos felices. Y si no somos felices, es porque estamos en sufrimiento. ¿Y cómo vamos a vencer el sufrimiento? Primero, debemos entender que el sufrimiento es parte integral del ser humano. No siempre podremos evitar el dolor. Siempre habrán pérdidas. Las cosas no nos saldrán como deseamos. Y de vez en cuando no alcanzaremos nuestros propios objetivos. Pero estas cosas no tienen que determinar nuestra felicidad. No somos lo que perdemos. Y ciertamente nuestros fracasos no definen lo que somos. Un día no tendremos éxito. Otro día parece que el cielo se abre a nuestro favor. Lo importante es que veas el vaso medio lleno. Que mires la vida con positivismo. Porque cada éxito o fracaso viene con mucho aprendizaje. Y de hecho, lo que se aprende de los fracasos pueden ser las lecciones más valiosas que obtengas en la vida. Segundo, aprende a soltar. Deshazte de la idea de que puedes controlarlo todo. Suelta el control. Hay cosas que nunca vamos a poder controlar. ¿Por qué intentarlo? ¿Por qué gastar tantas energías tratando de controlar aquello que no se puede controlar? Si tu pareja se va, por ejemplo, suelta. Hay parejas que duran toda la vida. Otras tienen fecha de expiración. Y esas personas vienen a enseñarnos algo y cuando lo hacen, pues se van. Valoremos el tiempo juntos y soltemos. ¿Es fácil soltar? No, porque nos gusta controlar y estar cómodos. Pero de la comodidad no se aprende. La comodidad hace que uno se estanque, se detenga, se vuelva estático. Y lo cierto es que la vida es dinámica. Tercero, cambia como te hablas a ti mismo. La felicidad no implica ausencia de sufrimiento. La felicidad es una decisión. La felicidad es tomar la opción de que no importa cuánto sufra por los golpes que da la vida, yo decido ser feliz. Que ningún sufrimiento me va a quitar el impulso y el deseo de vivir y de ser feliz. En el momento en que decides soltar, y no importa qué es ser feliz, tu vida va a mejorar. Porque nuestra actitud determina nuestro estado de ánimo. Gracias por su atención y por brindarnos un poquito de su tiempo y por escucharnos. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar o algo que aportar, puedes escribirlo en el área de los comentarios aquí abajo. Si usted piensa que necesita ayuda, no duda en comunicarse con un psicólogo, psicóloga o psiquiatra de su predilección. Como siempre decimos, dese una nueva oportunidad para tomar control de su salud mental. Si es nuevo en el canal, no olvide suscribirse para temas como este y pulsar la campanita para que reciba las notificaciones cuando haya nuevo contenido. En el siguiente video, hablaremos específicamente del miedo, el por qué sentimos miedo y algunas ideas para poder manejarlo. No te lo pierdas. Ya sin más, nos despedimos por ahora. Bye.